En línea el volante o lateral volante de River, Augusto Solari. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustín Carrasero, te saluda aquí en Gol de Vestuario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, corregime presentación. Volante, lateral volante, lateral ahora para Ramón. Volante con posibilidad de lateral. Ahí está, bien, la corregimos. Bueno, Augusto, sensaciones no solo tuyas, sino del plantel, ¿no? En las últimas horas, porque da la sensación de afuera al menos, que la de ayer no fue un triunfo más, sino un triunfo que les da esa chance al título para acercarse a gimnasia. Sí, sabíamos que nosotros teníamos que ganar de local. La verdad que, bueno, como todos sabemos, se sufrió más de lo necesario. Pero, bueno, son cosas que suceden y, por suerte, hoy podemos estar ahí arriba a falta de dos fechas con grandes chances de quedarnos con el objetivo que es ganar el título. Te tocó entrar sobre el final. Digo, y a veces de afuera se ven cosas que de adentro no, y viceversa. ¿Te parece que River sufrió demasiado para lo que fue el desenlace final del partido con la atajada de Chichi en el penal? Digo, ¿era un partido como para ganar mucho más tranquilos? Sí, como bien vos decís, yo creo que estuve casi todo el partido afuera, entonces, viéndolo de afuera, vi a un equipo muy bien en la parte ofensiva y defensivamente también muy firme, y creo que tuvimos la oportunidad de generar una... de agrandar el marcador en algún momento, y también ellos nos generaron la cantidad de situaciones o el peligro que por ahí después quedó reflejado en el marcador. Sí, como bien vos decís, después tuvimos que terminar sufriendo en los últimos minutos, y por suerte Chichi tuvo un gran... está teniendo un gran nivel y pudo contener ese penal. ¿Qué les dijo Ramón Augusto de finalizar el partido? Bueno, felicitos a todos por el esfuerzo que está haciendo todo el grupo, por cómo se vienen dando las cosas. La verdad que el grupo, más que nada, ha dejado siempre todo y tratamos de seguir por este camino. Augusto Sebastián te saluda. ¿Cómo se vivió al final del partido en el vestuario? ¿Le prometieron algo a Chichisolas y salen campeones? La verdad que no, todavía no le prometimos nada, pero... Por lo menos un asado le deben. ¿Eh? Por lo menos un asado le deben. Yo la cena... igualmente casi siempre pago la cena yo, así que... Ah, mirá. La verdad que... no, es una y una. Pero vamos a ver, seguramente le vamos a cocinar un buen asado. ¿Quién es el más ratón del grupo? No pago un asado ni a palo. ¿Quién? ¿Quién, digo? ¿Quién es? Ah, no, ni idea. No, no, esas cosas no se dicen. No se dicen. Está perfecto. Está perfecto. Pero no, hay que hacerle un buen asado para la cantidad de amigos que él quiera y la familia que él quiera, la verdad que lo hizo de una manera estupenda. ¿Y Ramón le prometió algo si se llega a dar el título? Porque no creo que se haya terminado el caje con alguna empresa de auto, ¿no? No sé puntualmente, digo, pero San Lorenzo se sorteó la camioneta, ¿no? Sí, pero con el 40% de aumento en los impuestos de compra de auto, la verdad que me parece que va a estar más complicado ahora sacarle un auto. Se complica, ¿no? Aunque es una licuadora a pedir, Augusto. Yo ando necesitando un sofá, así que no tengo problema. Le podría pedir un sofá ahí para acá. Que sea futón también, por la duda si viene un visita, viene tus hermanos. Claro, que venga con la mesita, con todo. Augusto, es muy factible que Gaby Mercado no llegue a jugar con argentinos. Primero, preguntarte si hablaste con Gabriel y segundo, si ya te ves dentro del campo de juego en la paternal. La verdad que hablé después del partido. Él me dijo que había sufrido un golpe o un pequeño dolor, un dolor ahí en una zona en la cual él ya había tenido una lesión. Así que, bueno, estaremos a la expectativa. Esperemos que se encuentre bien, porque lo viene haciendo de una muy buena manera. Y si no puede llegar, estaré preparado para cumplir en esa posición, como me ha tocado en otras oportunidades, y poder hacerlo de la mejor manera para que no se vea la falta de él en la cancha. Augusto, ¿cómo se vive la siguiente disyuntiva? Por un lado, uno quiere lo mejor para el plantel y para el equipo, y uno ve que el 4 y el 8 rinden. Y por otro lado, vos estás priorizando tu carrera profesional y también querés tener minutos. Entonces, ¿cómo conviven estas dos sensaciones que por momentos son ambivalentes? Por un lado, querer jugar, y por otro lado, no decirle mal a un compañero. No, eso, la verdad que en este grupo no existe. Tenemos un gran grupo, yo tanto con Gabriel como con Carlos me llevo estupendamente bien. Sé que hoy en día los dos están teniendo un nivel excelente. Entonces, a mí no me queda otra cosa que hacer mi trabajo, mejorar día a día, y tratar de darle al técnico la tranquilidad de que cuando suceden estas cosas que suceden habitualmente en fútbol, como también suceden cuando te expulsan a uno u otro, el suplente tiene que estar al 100% para entrar en un equipo y que no se note la diferencia. Entonces, yo sé bien el lugar que ocupo y Dios quiera que Gabriel llegue, pero bueno, uno tiene que estar bien y tiene que pensar que si le toca, tiene que hacer las cosas bien por el grupo. Y si no le toca estar, también apoyar desde afuera para que el grupo siga yendo bien, porque cuando a mí me tocó jugar, Gaby me recomendó, me ayudó, me marcó cosas, al igual que cuando a Carlos no le tocó estar, lo mismo. Entonces, creo que esto es entre todos y todos ganamos todos juntos y todos perdemos todos juntos. Entonces, la verdad que este grupo y en mi caso no priorizamos el beneficio personal. Dicho esto, me imagino que cada partido que se te da la chance de ser titular, por ejemplo, como puede ser el próximo partido, los jugás como si fuera una final, intentando minimizar el margen de errores. Sí, por supuesto. Sé bien lo que representa jugar con esta camiseta. Sé que las oportunidades en este club son muy escasas y que uno tiene que dar el máximo en cada partido. Al igual que cuando me dijeron de jugar de cuatro, aunque no lo había realizado anteriormente, asistí a hacerlo porque sé que por ahí no me iba a tocar hacerlo en ningún otro partido jugando de volante. Entonces, la oportunidad que me dieron de jugar de cuatro me dio la chance de hacerlo en otras ocasiones y entonces me parece que cumplir el doble rol me ayuda mucho a crecer como un jugador. Hoy en día, sabiendo lo deficitario que es el fútbol argentino en cuanto a la aparición de laterales, ¿pensás en algún momento en decir dedicarte más a esta función como para tener una chance internacional y también en la selección? ¿Pensando en esto que te estoy marcando, que hoy en día no salen muchos, que vos has respondido, que estás en un club tan enorme y con tanta habilidad como River? Sí, creo que es una chance. Igualmente no me pongo como objetivo jugar durante mi carrera en esa posición. Creo que lo he hecho a lo largo de toda mi formación y desde que debuté en primera jugando de ocho y creo que es ahí donde más puedo darle a un equipo. Entonces, priorizo a esperar mi momento en esa posición, aunque también sé que hoy en día la posición de cuatro he logrado tener buenos rendimientos y eso también me da la chance de poder estar todos los domingos junto al equipo. Entonces, también sé la importancia que es cumplir una doble función dentro de un equipo. Haciendo un poco de futurología ya para ir terminando, ¿crees que el campeonato se define entre Gimnasio y River o no te animás a descartar a los que vienen abajo, caso de estudiantes, caso de Cruz, mismo San Lorenzo? Creo que todos tienen chances. Entonces, dependerá de cada uno hacer las cosas bien y la verdad que esperemos ser nosotros los que logremos hacer la mayor cantidad de puntos. Bien, Augusto, te mandamos un abrazo. Mil gracias por el tiempo que nos brindaste. No, por favor, un abrazo grande a todos. Igual otro para vos. Augusto Solari, volante de River, aquí en Gol de Vestuario. ¡Gracias!